¿Crees que puedes construir? ¿Crees que puedes conmigo? ¡Habéis escapado de los rasgadores enemigos! ¡Buen trabajo! ¡Cuidado, Dome! ¡Dome, Dome! Ponte para casa y vete corriendo para... ¡Corre, salto! ¡Maldita! ¡Soy de los tuyos! ¡No te enojes! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Sí! ¡Case en camión! ¡La zona segura se ha trasladado! ¡El gas está avanzando! ¡Si estáis fuera de la zona, empezad a moveros! ¡Solo quedas tú en tu equipo! ¡Termina el trabajo! ¡No es que el Alex este se arriesga a revivirme, tío! ¡Mira la mierda del compañero! ¡Ojalá le maten! ¡Mira la mierda del objetivo principal! ¡Mira la mierda del objetivo principal! ¡Sue trabajo ahí puesta! ¡Suscríbete! 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 ¡Ua, ua! ¡Viva! ¡Pobre caputana! ¡Suscríbete! ¡Un equipo enemigo está rastreando vuestra posición! ¡Una терри ropa. ¡Una терри ropa. ¡A la Toda! ¡Una Ciérpre! ¡Usство, Reca. No deberíamos mandar ir al alphaneDojo! ¡A la Whova! ¡Suscríbete! 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 ¡Soldado enemigo en camino! 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 Un enemigo desciende sobre la zona Uso cuidado Un enemigo desciende sobre la zona Un enemigo desciende sobre la zona